13 buques de carga arribaron a los puertos nicaragüenses, reporta la empresa portuaria en su informe semanal. Del 23 al 29 de enero del 2023, 13 buques llegaron al país en la semana. Puerto Corinto, 10 buques internacionales atendidos, 3 buques containeros con una importación de 708 contenedores con electrodomésticos, ropas y equipos de gimnasio. Exportación, 694 contenedores con azúcar, café, maní y tabaco. En total, 1.402 contenedores, 2.440 teus, equivalentes a 23.802 toneladas métricas. Buques tanqueros, se importaron 9.309 toneladas métricas de búnker, 2.399 toneladas métricas de aceite de soya, 8.620 toneladas métricas de diésel, 1.500 toneladas métricas de soda cáustica y 4.130 toneladas métricas de gasolina. Total de carga, 25.958 toneladas métricas. Tres buques graneleros, se importaron 10.538 toneladas métricas de fertilizantes y 18.000 toneladas métricas de maíz. Se exportaron 43.000 toneladas métricas de azúcar, para un total de carga de 71.538 toneladas métricas. Puerto Arlenciú, un buque internacional atendido, el Charlot, una importación de 83 toneladas métricas con refrigeradoras y repuestos. Y se exportaron por esta misma vía, 218 toneladas métricas de tabaco, mariscos y carne de res. Total de carga, 301 toneladas métricas. Y 5 barcos de cabotaje nacional atendidos, para un total de carga de 518 toneladas métricas. Puerto Blufill, se atendió en tránsito el barco Charlot con destino al puerto Arlenciú, y se atendieron 44 barcos pesqueros. Para Noticias 12, Gloria Campos.